¿Cuánto dura la prestación por desempleo? Depende de los días cotizados por el trabajador en los últimos seis años. No cuentan los días cotizados que ya hayan computado para cobrar el paro en periodos anteriores, pero sí suman los días de vacaciones pagados y no disfrutados por el empleado. Estos son los días de prestación por desempleo según la cotización del trabajador. ¡Suscríbete al canal!